Pues sí, 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 me considero bastante romántico la verdad. Hombre, yo creo que los años y la madurez y los dramas que te da la vida y los desencantos, pues te van creando una coraza. Pero sí, yo soy bastante romántico, sí. Yo soy que escucho una canción que significa algo para mí y me pongo a llorar así, pero vamos, a veces viene un anuncio. Sí, soy romántico. Pues yo es que soy muy de campo, entonces tú a mí me llevas al campo, me das un bosque, unas montañas y unos árboles y yo ya soy feliz. Entonces para mí un buen plan romántico sería un buen paseo por la montaña, una buena comida, con una buena sopa y un buen guiso y luego chimenea. Y ya en la chimenea pues lo que haga falta. Bueno, es que depende de la situación y depende hace mucho, mucho que no seduzco, la verdad. Estoy un poco desentrenado, pero bueno, depende. Supongo que las dos cosas. A veces me gusta tomar la iniciativa y ni me lo pienso y a veces me gusta que vengan a mí. No sé muy de celebrar San Valentín, la verdad. Pues sí, me parece un invento de los grandes almacenes para que la gente pique, sí. Yo creo como en Alicia en el País de las Maravillas que hacía la fiesta del feliz no cumpleaños, pues yo creo que igual que si estás enamorado tienes que ser romántico todos los días y no porque te digan un día concreto qué gilipolleces es esa. Soy Alfonso Basave y os mando un beso muy fuerte a todos los lectores de Glamour.es. Espero que disfrutéis con este making of como hemos disfrutado nosotros en el retiro. Chao. Gracias. 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 Gracias.